Bueno, y la información nos lleva rápidamente a establecer nuestro primer contacto de la noche. Nos vamos a contactar con Alexis de Cubier para hablar acerca de lo que es la aprobación de la ley de oncopediatría, en la cual se va a crear un programa nacional de cuidado integral de niños, niñas y adolescentes con cáncer. Y estamos en contacto con Alexis de Cubier, quien es papá de REN, un niño que tuvo un tumor cerebral, lastimosamente él falleció. Pero hay familias que se han concentrado a lo largo y a lo ancho del país para poder promover esta iniciativa. Alexis, Leila y todo el equipo los saludan. Buenas noches. Hola, buenas noches Leila. Un gusto. Muchas gracias por el espacio y mucho gusto. Un gusto tener este momento para poder conocer más acerca de la importancia de la aprobación de esta ley y hace cuánto que se venía peleando, ¿no? Hace cuánto que se venía solicitando de que esto rija y exista en la República Argentina. Bueno, inicialmente hay varios proyectos en distintas provincias, pero esta ley en particular la inició una mamá, que se llama Tania Huitrago, arrancó ella con todo este proyecto hace aproximadamente más de tres años, calculo yo. Ahí en imágenes seguro van a aparecer muchas de las mamás que iniciaron el proyecto. Tristemente, o lastimosamente, como dijiste vos recién, yo me incorporé a la lucha porque, bueno, después falleció REN en octubre del año pasado. Y, bueno, en ese momento estaba teniendo la media sanción en diputados y fue aprobada también en la Cámara de Diputados. Y ahora, después de demasiado tiempo por ahí, logró que pase al recinto de senadores y, por suerte, tuvo aprobación por unanimidad. Ahora sigue en los procesos, pero bueno, falta la reglamentación, la promulgación y después que cada provincia adhiera. Claro. Lo que se busca es poder garantizarles derechos a aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen cáncer y también beneficios a los padres que están encargados de su cuidado diario, ¿no? Exactamente. Creo que mejor no lo podría decir yo. Lo que se busca es, primordialmente, que los chicos tengan un acceso, primero a partir de certificados, que los van a poner dentro de un cuadro de cuidado oncológico, a partir del cual van a poder tener acceso más, se espera, ¿no? Que sea un acceso más fácil y más rápido a los medicamentos, a los cuidados necesarios, a todo lo que haga falta. Parte de la ley también toca, bueno, hacer algún tipo de inversión o proyectos también para nuevas investigaciones y otras terapias. Y después también, esto otro que comentabas vos, los padres cuando entramos en esta situación, las diferencias socioeconómicas de cada uno hacen que las dificultades sean distintas, pero quedás totalmente abocado al cuidado de tu hijo. Son 24 horas, papá y mamá cuidando al hijo, si hay hermanitos, no fue nuestro caso, pero también a veces los hermanitos quedan como divorciados de los padres, porque un papá y una mamá con este sufrimiento quedan 100% dedicados al hijo que encara esta enfermedad. Es difícil cuando desde lugares del interior se tienen que desarraigar para viajar a tener tratamientos, tratamientos, ya sea quimioterapias, rayos, porque en su lugar de residencia no hay los equipamientos necesarios. Parte de la ley también plantea eso, que se pueda en algún momento mejorar el acceso federal a todo lo que sea necesario para estas atenciones. Y bueno, el acompañamiento de las familias implica eso, o sea, subsidios paraviáticos, subsidios laborales para que no pierdan sus trabajos, los papás que quedan 100% dedicados al cuidado. Y bueno, una especie de subvención inclusive se podría hacer a la empresa para que mientras dure el cuidado el papá no pierda su empleo y el Estado le dé la parte económica necesaria para la subsistencia de cualquier familia. Subsidios habitacionales también, porque cuando viajan a otras ciudades tienen que encontrar dónde hospedarse, o mismo mejorar las condiciones edilicias para un chiquito que tiene que tener cuidados especiales porque está inmunodepresivo en su casa. Entonces hay que mejorar las condiciones de algunas casas que por ahí, no sé, frío, calor, humedad, exposición a cosas que a los chiquitos en estas condiciones no les harían bien. Sí. Y en torno a lo que fue la confección de la ley en sí, ustedes como papás, las fundaciones, organizaciones que lo venían pidiendo desde hace años a esta ley, ¿fueron convocados a parte de la redacción y del armado? La redacción de esta ley en particular la inicia Tania. Luego los distintos proyectos se fueron presentando a distintos legisladores. En un momento llegó a haber 11 proyectos distintos que por suerte se fueron unificando. O sea, la diputada Soberio Zucaria, o sea, ahora no me acuerdo todos los nombres. Y siempre en los proyectos de las redacciones y bueno, por ahí lo aspiracional del proyecto trataba de abarcar más cosas, pero bueno, dentro de todo lo que uno desea se va haciendo lo posible hasta llegar a un resumen de proyecto que es el que se aprobó en diputados y sin ningún tipo de objeción también fue aprobado unánimemente en senadores, luego de ser tratado en las respectivas comisiones. Comisiones de presupuesto, comisiones de salud, que es lo que demoró en sí el tratado de la media sanción en senadores porque no estaban confucionadas las comisiones legislativas en cada cuerpo. Y ahora con esta ley, ¿qué queda para el futuro? Para aquellas personas que les toque atravesar esta situación en algún momento, ¿no? ¿Sirve como un respaldo o un acompañamiento que era necesario y que era una deuda prácticamente histórica también? Sí, lo que queda, como te decía antes, es primero que nada que se reglamente, se promulgue y después cada provincia adhiera a la ley. Esto, lo que venimos hablando, es daría un acompañamiento, mejor acceso a los medicamentos oncológicos, porque, bueno, obliga a las obras sociales, las prepagas, a la medicina pública y, bueno, y a los tratamientos. Y después el acompañamiento económico a los padres. Luego, desde la óptica de los que ya perdimos hijos o de otros padres que por ahí la están luchando en este momento, entendemos que más allá de esta ley es indispensable que se empiecen a trabajar en proyectos nacionales o, no sé, latinoamericanos, porque sí pueden ingresar varios estados, que incluya ensayos terapéuticos, porque hay todavía muchos chiquitos que, por más que esta ley se promulgue y funcione como uno esperaría que funcionen las leyes, no tienen posibilidad de cura. El caso de nuestros hijos, que son una especie de tumores cerebrales, son incurables y no alcanzan ni con viajar a otros países y que se hagan colectas de miles y miles de dólares, porque no hay todavía en el mundo un enfoque terapéutico que dé opciones de sobrevida a estos casos. Entonces, hay muchos ejemplos de investigaciones que se han hecho en el país y que podrían hacerse en el país, por lo menos para tratar de encontrar una mejora en estas situaciones. Pero eso ya es como un próximo paso luego de la ley. Claro, sin duda alguna. ¿Se apuesta entonces a que se avance con la investigación? En este tipo de enfermedades. Entiendo que ustedes también van a ser y están acompañando la difusión de esta nueva ley. ¿Dónde se pueden contactar o dónde pueden conocer la actividad que realizan ustedes? Particularmente nosotros que somos los papás de este tumor cerebral, tenemos una página en Facebook, en Instagram, en Twitter, que es Glioma Difuso o Glioma Difuso Argentina, porque son los tumores que nos tocarán a nosotros. Después hay, ahora no me acuerdo, las redes exactas, pero hay una ley, es una página oficial de Facebook, te pido perdón, pero que es particularmente de la ley y que abarca todo el universo de los chiquitos con cáncer. Los cánceres curables, otros que son incurables como el que nos tocó a nosotros. Te pido perdón por no acordarme ahora. No hay problema. Pero bueno, también estamos desbordados. Después de ayer fue una jornada terrible, muy agotadora y la memoria por momento me falla. Pero sí, es indispensable que avancemos hacia un universo médico donde los médicos se puedan vincular o articular con los investigadores y no solo atiendan a los pacientes de la mejor manera posible, sino que también cambiemos la mentalidad para que se puedan hacer ensayos ante una condición que a nosotros, nuestros chiquitos, se ganan en 6 o 12 meses una vez detectada la enfermedad. No tenemos mucho tiempo. Y ahora hay chiquitos enfermos. Ahora me da la emoción. En este momento no van a llegar a tener una cura. Bien. Bueno, Alexis, queríamos agradecerte por este tiempo y por el contacto con nosotros. Muchísimas gracias y seguramente estaremos en contacto para conocer cómo avanza la promulgación y la aplicación de esta ley en el país. Muchas gracias a vos, a tu programa y al espacio para darnos este tiempo de comunicación y poder hacer una difusión para que esto se visualice y se sepa que ocurre y que no es tan simple todo. La ley ayudó un montón. Faltaba. Es una herramienta espectacular, pero no se termina acá. Tenemos que seguir luchando para que esto no le pase a más chiquitos. Ni esto ni otras enfermedades que también están bastante poco abandonadas que hay pacientes con otros males también. Sin duda alguna. Alexis, un abrazo enorme. Otro para vos. Buenas noches. Buenas noches. Alexis de Cubier en contacto con toda la info. Bueno, compartiendo acerca de lo que significa la aprobación de esta ley de oncopediatría y el impacto que va a tener en nuestro país.